El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR realiza investigación básica y aplicada en zonas costeras y oceánicas de interés nacional, propiciando el conocimiento científico para la formulación de políticas y la toma de decisiones dirigidas al manejo sostenible, la recuperación de bienes y servicios ambientales y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. En la última década, el INVEMAR se ha proyectado internacionalmente, convirtiéndose en un referente de diálogo, capacitación y cooperación científica en ciencias marinas. El año 2019 se caracterizó por la activa participación del Instituto en foros mundiales y regionales. Los más relevantes fueron los relacionados con la preparación y difusión de la década de los océanos, en articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. INVEMAR hizo parte de los más de 500 líderes y de las más de 30 disciplinas que definieron los seis objetivos del decenio a saber. Un océano limpio, donde se identifican, cuantifican y reducen fuentes de contaminación y se eliminan contaminantes del océano. Un océano sano y resiliente, en el cual se mapean y protegen ecosistemas marinos, se miden y reducen impactos, incluido el cambio climático, y se mantiene la provisión de servicios ecosistémicos oceánicos. Un océano predecible, por el cual la sociedad tiene la capacidad de comprender condiciones oceánicas actuales y futuras, pronosticar su cambio e impacto en el bienestar humano y los medios de vida. Un océano seguro, mediante el cual las comunidades humanas estén protegidas de peligros oceánicos y donde se garantice la seguridad de las operaciones en el mar y la costa. Un océano productivo y sostenible, que garantice el suministro de alimentos y medios de vida alternativos. Un océano transparente y accesible, mediante el cual todas las naciones, las partes interesadas y los ciudadanos tengan acceso a los datos e información oceánica y a las tecnologías, y tengan la capacidad de adoptar decisiones informadas. Estos objetivos de la década de los océanos tuvieron su reflejo nacional en el liderazgo del INBEMAR en el Foro Regional de los Océanos Caribe Colombiano de la Misión Internacional de Sabios 2019. En el marco de la cooperación internacional, el INBEMAR hizo parte activa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, haciendo parte del Grupo de Planificación de la Década de los Océanos, del Grupo Editor del Reporte Global de Ciencias de los Océanos, de la Asamblea de la IOD y de la Copresidencia en el Sistema de Información Biogeográfica de los Océanos, OVIS. Igualmente, continuó siendo parte de la Unión Internacional para la Naturaleza, UCN, y de la Alianza para la Observación Global de los Océanos, POGO, a la cual representó en EuroCII y en la COP25 de Cambio Climático en importantes foros sobre los océanos. En el año 2019, el INBEMAR concentró sus actividades regionales en el Atlas Marino del Caribe, el Atlas Marino Costero del Pacífico Sudeste, en el Centro Regional de Entrenamiento para Latinoamérica y el Caribe de la COI-UNESCO en el marco de la estrategia Ocean Teacher Global Academy. Participó de la Red de Investigación Marino-Costera Remarco, integrada por países de América Latina y el Caribe, compartiendo información en las temáticas de contaminación, química marina, acidificación de los océanos, floraciones de algas nocivas y microplásticos. Asimismo, hizo parte del proyecto Gestión Sostenible de la Captura Incidental de las Pesquerías de Arrastre de América Latina y el Caribe, Revilac, y de la Cooperación Sur para Capacitación en Investigación Pesquera en Costa Rica. Durante el 2019, se dio especial interés a las expediciones científicas a la Antártida, no solamente en Colombia con la quinta expedición científica Almirante Campos, sino también con el Programa Antártico Peruano y las comunicaciones científicas presentadas en el Simposio Internacional en Materia Antártica llevada a cabo en Lima, Perú. A nivel nacional, INVEMAR llevó a cabo 44 proyectos de investigación científica, resultantes de cooperación interinstitucional, como por ejemplo el Proyecto de Desarrollo Local Sostenible, el Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina, proyectos en el marco de la Red de Calidad Ambiental Marina, el monitoreo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, entre otros, navegando 8.911 millas náuticas y llegando a 3.800 metros de profundidad. Estos proyectos pudieron ser llevados a cabo gracias a la cooperación con 50 socios nacionales e internacionales y el apoyo de las instituciones miembros de la Junta Directiva y la Asamblea General del INVEMAR. Durante el año 2019, 21 conceptos técnicos fueron emitidos, el 81% para el SINA, de los cuales el 70% fue para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 9% para entes de control, destacándose el interés del Congreso de la República en basarse en información científica. Comparativamente con los últimos cinco años, el 2019 fue el año de los conceptos de más alta complejidad con mayor número de investigadores científicos y de disciplinas involucradas para poder dar respuesta. El INVEMAR apuntó a 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de ellos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, Vida Submarina, quedó inmerso en un 89% de nuestros proyectos y el Plan de Investigaciones fue implementado en un 97% durante el año 2019. En este mismo año, se formularon 143 propuestas de investigación, de las cuales fueron aprobadas 51, y otras 51 están en proceso de revisión, lo que se traduce en un 37.5% de éxito en la formulación de proyectos de investigación científica. Respecto a los resultados propios de la investigación, durante el año 2019, una nueva especie de pepino de mar fue descubierta en arrecifes rocosos del norte del Chocó colombiano, lo que se suma a la colección de especímenes del Museo de Historia Natural Marina de Colombia, Macurigua, que llegó a 79.800 lotes, de los cuales 6.234 fueron nuevos lotes de material biológico depositados en 2019. De igual manera, obtuvimos varios registros a saber. 174 microorganismos identificados en sedimentos de profundidad, de los cuales 169 correspondieron a bacterias y 5 a hongos. 21.217 registros ingresados a la base de datos de arrecifes coralinos. Alrededor de 44.000 datos de calidad ambiental marina, colectados en los 12 departamentos registrados en la red CAM. Igualmente, se realizó el monitoreo de calidad de aguas marinas y costeras en 337 estaciones, 223 en el Caribe y 114 en el Pacífico. 36.817 registros en monitoreo de pesca artesanal en la Ciénaga Grande de Santa Marta y dos emprendimientos en ecoturismo y pesca artesanal fortalecidos e inscritos en la ventanilla de negocios verdes. Participamos activamente en OVIS, donde se alcanzaron a nivel mundial 5.4 millones de registros de presencia de organismos y 439 nuevos conjuntos de datos, proporcionando 5.170 nuevas especies marinas. El 2019 se catalogó como el año de mayor productividad científica, con 35 artículos científicos, 19 de ellos en revistas de alto impacto, representando un aumento del 130% respecto al año inmediatamente anterior. Asimismo, se produjeron 16 cartillas en un lenguaje que llega a las comunidades, 6 capítulos de libros entre nacionales e internacionales, 52 resúmenes en eventos y 10 trabajos de grado. El Volentín de Investigaciones Marinas y Costeras, única revista bilingüe en Colombia enfocada en las ciencias del mar, quedó clasificada en la categoría B de Colciencias y continuó indexada en bases de datos internacionales como escopos. Nuestro sistema de información ambiental marino pasó de 34 millones de registros a más de 40 millones en el SIAM, con 29 servicios que permanecen en línea, dando cumplimiento a la ley de transparencia e información y haciendo disponible datos e información a la mayoría de los públicos. En el marco de la estrategia Ocean Teacher Global Academy, certificada como Learning Service Provider, se realizaron 6 cursos, con 16 países participantes de Latinoamérica y el Caribe y con más de 100 personas capacitadas en temas como áreas marinas protegidas, carbono azul y adaptación basada en ecosistemas, tecnología de la información aplicada al medio ambiente marino y costero, monitoreo de pastos marinos, curso avanzado en Latinoamérica y el Caribe sobre monitoreo de acidificación oceánica, cursos OVIS. En el tema de acidificación fuimos sede del Simposio Regional de Acidificación del Océano para Latinoamérica y el Caribe. Adicionalmente, participamos en cerca de 72 eventos, talleres, cursos a nivel nacional, local e internacional. Todo lo anterior lo llevamos a cabo con 345 trabajadores vinculados laboralmente al INBEMAR, de los cuales el 74% pertenecieron al área misional y el 26% al área administrativa y estratégica. Con un equipo multidisciplinario de 46% con formación en ciencias naturales, 29% en ciencias sociales y humanas, 17% en ingenierías y 9% en ciencias exactas, químicas, físicas y matemáticas. Con un balance de género de 50% hombres y 50% mujeres y del total de personal vinculado, el 37% con formación a nivel de pregrado, el 34% con formación a nivel de posgrado, de los cuales 17% corresponden a maestrías, 13% a especialización y 3.5% a doctores. El 17% fueron técnicos y tecnólogos y 12% estuvieron en el nivel de básica primaria y bachillerato. El presupuesto del INBEMAR durante el año 2019 fue de 42.600 millones de pesos colombianos, de los cuales 20.200 millones fueron proyectos científicos gestionados en el año, 72% provenientes de fuentes diferentes a presupuesto general de la nación, demostrando una capacidad importante en la gestión de recursos económicos para ciencias del mar. Como fruto del esfuerzo institucional, obtuvimos el primer puesto en la categoría de protectores de especies en los premios vivo 2019 de El Espectador con el proyecto MAPCO, Manglares, Pastos Marinos y Comunidades. Este proyecto también fue reconocido por Aso Carbono como una de las iniciativas en carbono azul que está teniendo el país. Asimismo, nos fue otorgado el reconocimiento corazón verde en la categoría Mérito Institucional. Obtén más información en www.inbemar.org.co haciendo clic en el ícono de publicaciones.